Vamos a movernos un poquito, aprovechando que también estamos viendo fuerza y movimiento en natural. ¿Listo? Entonces, esta canción ustedes ya la conocen, este es el baile del movimiento y ahorita después de que bailemos un poquito el baile del movimiento, nos vamos a dar cuenta de algo importantísimo y es que para movernos necesitamos un poquito de fuerza, lo mismo que pasó con las medias, lo mismo que pasó con las medias que utilizamos en el ejercicio anterior. Así también. ¿Listo? Estatua Estatua Este es el baile del movimiento Donde no puedo quedarme quieto Muevo las piernas con energía Hasta que pare la batería Estatua Este es el baile del movimiento Donde no puedo quedarme quieto Sacudo los hombros con simpatía Hasta que pare la batería Hasta que pare la batería Estatua 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 Este es el baile del movimiento Estatua 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 Se acaba el baile del movimiento Estatua Estatua Este es el baile del movimiento Este es el baile del movimiento Estatua 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 Este es el baile del movimiento Estatua 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 por la boca. Por la nariz. Así, cinco veces. Vamos una. Vamos con la dos. Vamos con la tres. Vamos con la cuatro. Vamos a respirar aquí, ¿te ves? Y votamos. Dime, Semu, él. Ya hice. ¿Tú hiciste? Vamos a levantar nuestra piernita. Vamos a levantar nuestra piernita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajamos. Levantamos la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajamos. Y vamos a coger nuestra manita así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajamos. Ahora la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nuestra cabecita. Uno, dos, pero la vamos a coger. Tres, cuatro, cinco. Porque si no, nos podemos lastimar. Levantamos. Ahora hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Miren esto tan importante. Hoy en Naturales estamos viendo movimiento y fuerza. Y para ver el movimiento movimiento y la fuerza también estamos haciendo movimientos con nuestro cuerpo. Para mover el brazo tenemos que hacer un poquito de fuerza hacia arriba o un poquito de fuerza hacia abajo. Lo mismo que con el otro. Para moverlo necesitamos un poquito de fuerza. Cuando caminemos, cuando caminamos, caminemos ahí en nuestro puestico. Caminemos hacia atrás. Caminemos hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Y la fuerza está en nuestras piernas. Gracias a nuestras piernas que sostienen que en todo nuestro cuerpo podemos movernos. Bueno, de hecho es todo el cuerpo, ¿no? Cuando hacíamos este ejercicio. Ya estamos quietitos congelados. Eso. Cuando hacíamos este ejercicio ejercicio, es esta manita. Esta manita. Esta manita, mírame, Helen. La que impulsa. Mira, mira que estamos diferente. La que impulsa el bracito hacia allá. La que impulsa el bracito hacia allá. ¿Sí ve? Lo mismo que acá. O que por acá. O que por acá. Cuando movíamos nuestra cabecita. Gracias a la fuerza que hacen nuestros músculos y nuestros músculos. Mira, profe. Podemos moverlo. Ajá, pero pasito, pasito. Eso. ¿Cierto que sí? Muy bien. Lo mismo pasaba con las medias. Ahora sí, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Lo mismo pasaba con las medias. ¿Qué sucedía con las medias? Alguien que me cuente qué pasó con las medias. Yo vi lo que ustedes escribieron, pero quiero escucharlos. ¿Qué pasó con las medias? Mira las medias. Ajá. ¿Y qué pasaba en los ejercicios? ¿Qué pasó en el primer ejercicio que era colocar una media y empujar la otra? ¿Qué pasaba? Lo que a mí me pasó es que yo la lancé y le pegó a la pared. A la pared. Y rebotaba, ¿cierto? Se impulsaba. Dependiendo con la fuerza que la lanzabas, rebotaba más duro o rebotaba menos. Bueno. ¿Qué pasaba cuando lanzábamos la pelota hacia arriba? Hacia arriba. ¿Qué sucedía? Caía con velocidad. Caía con mucha velocidad. ¿Por qué? Dependiendo de la fuerza que nosotros apliquemos para lanzar algo, va a caer con más velocidad o con menos velocidad. En este caso, lanzábamos y caía con mucha velocidad. ¡Listo! Y es porque el movimiento tiene que ver con la fuerza. La fuerza da la posibilidad de que la velocidad aumente o que la velocidad disminuya. Así como Ani lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿sí ven? Entre más fuerte, más veloz. Entre menos fuerte, más lentito. ¡Listo, Ani! Deja la mediacita por ahí a un ladito, el par de media. ¡Listo! Vamos a escribirlo para poder recordarlo después. O si de pronto la profe nos coloque una evaluación, podamos leerlo en nuestro cuaderno. a ver. Y vamos por aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a escribir? ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Samuel? No sé qué es. Ok. Una que lanzaba veneno. Mmm, ok. Listo. Vamos a escribir esto. El mofet. Yo tengo un husbush que brilla en la oscuridad. ¿Sí? ¡Oh! ¡Guau! Las ruedas brillan. Eso ayuda muchísimo. Yo no tengo nada que abrirte en la oscuridad. Dime. Oh, está muy linda, está muy linda. ¿Tenemos que escribir todo eso? Ay, pero es poquito, solo que está en una letra muy grande. Mira. Pero sí, el movimiento, el movimiento, mire con esto, el movimiento es el cambio de posición inicial. ¿Rosé, me esperas? Listo. Pero necesito que me pongan mucho cuidado aquí. El movimiento es el cambio de posición inicial. Esta es la posición inicial del esfero. Si yo lo lanzo, va a cambiar de posición. Y ese va a ser el movimiento. Lo mismo que cuando nosotros caminábamos, ¿cierto? Iniciamos acá, caminábamos y podíamos terminar en otro lugar. Velocidad cambió. El movimiento es el cambio de posición. Dime. Y para eso se necesita la fuerza. Dime, Steven. Sí, porque necesitaba que me pusieran cuidado. Vamos a escribir eso. Es chiquito, no es tanto. Vamos a escribirlo. El movimiento es el cambio. El movimiento es el cambio. ¿Pero qué, ahorita, cuando se acaban las clases, ¿no pueden mandar las clases? Sí, sí, señor. Que experimenta un cuerpo en un lugar. Para que un cuerpo comience a moverse. ¿No pueden mandar las clases para aprender? Steven, estoy leyendo Corazón Hermoso. Cuando termine de leer, te atiendo, ¿vale? Entonces, el movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo en un lugar. Para que un cuerpo comience a moverse, es necesario que se le aplique una fuerza. Vamos a escribir eso. Listo, ahora sí, Steven. ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? ¿Steven? ¿Qué fue? Steven. Ahí está. ¿Qué me decías, Steven? Que tú me estabas diciendo algo, pero yo estaba leyendo. Entonces, te dije que te iba a atender cuando terminara de leer. Ahora sí, ¿podrías repetirme lo que me estabas diciendo? Ah, bueno. Sí, creo que sí. Lápiz, lápiz, sí. Claro que sí. Con el pen, ajá. With pen. With the pen. Con el pen. Con el lápiz. Con el lápiz. Vamos a tener cuidado de escribir bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hice esta bolita? Esa que me haré. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te he activado aquí. Ay, perdón. Listo. Mira, profe. Mira, profe. A ver. No, profe, es que yo ahora tiene pepitas socias. Esto es. Pero vamos a escribir, Samu, que no te me quedes atrasado, Samu. Eso, muy bien. Van a tener cuidado que la E y la L suban un poquito más que las minúsculas, igual que la T. Igual que el palito de la B, igual que el palito de la P, igual que el palito de la T, de la Q, y así sucesivamente. Sí, vaya. No, 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 no. ¿Pensamos que no te quedes atrasado? Eso. El movimiento es el cambio de posición. ¿Pensamos que no te quede? Un movimiento es el cambio. Bueno, vamos a seguir. ¿Has visto un brazo? Pues ahí está, Bea. detrás de la cartichera. Cuidado de hacer todo muy bien, muy, muy bien. Cada eléctrica tiene un lugar. ¡Gracias! Así es. Vamos, Steven. Vamos a cuidar nuestra postura al escribir. Profesor. Dime. Yo ya voy en cuarto. ¿Ya vas en cuarto? Cuerpo. Ah, yo sí dije. Sin cuerpo. Bien. ¿A qué cuerpo me refiero? Al cuerpo que está aquí escrito. Un cuerpo puede ser todo. Es decir, si nosotros tenemos nuestro cuerpo, pero ahí hace referencia a algo que se mueve. Algo que se está moviendo. ¿Vamos, Ani? ¿Por qué aparece eso así azulito, el de cuerpo? Es que lo había resaltado. Para que supiéramos de qué estaba hablando Samuel. ¿De qué cuerpo estaba hablando Samuel? Sofé, por lo menos cuando hagamos un cuadro, ¿puedo utilizar esta regla? Sí, señor. Puedes utilizar esa regla. Esa bonita regla. Esa bonita regla. Sí, señor. Ya voy a pasar. Esa bonita regla. ¡Gracias!